Buenos días, hoy vamos a jugar a World of Final Fantasy, estábamos en el Bosque Fatuo, lo vemos ahí arriba, me he cambiado un poco las formaciones y tal, pero bueno, tenemos que ir a Saronia, que es el otro sitio que está, que no se deja, no deja que le invada el imperio este de Bahamut, que con los nombres ahora me estoy liando porque con tantos juegos que tengo en la cabeza, a ver este cofre, bueno que Bahamut que no, no se unen a Bahamut y que no, ¡Vamos a hacer esto bien! ¡Está bien! Aquí algo no me cuadra, que me los haya matado así de golpe Muérete Porque me he quedado, nos ha matado de golpe, bueno Por cierto, con esto del título que he dicho en alguna ocasión, que se me quedaban ahí las F's, me dijo Redox, que por cierto, nos lo estamos pasando Teta jugando a Piper Mario, o sea que si alguien lo quisiera ver, pues ahí está el Piper Mario original de primero de 64, por ahí está por el canal, y nos lo estamos pasando Teta jugándolo, grabándolo juntos. Bueno, que me dijo que empezara el capítulo en la pantalla de inicio, que como al darle Start, los propios personajes dicen lo del World of Final Fantasy, Así, así me ahorro yo decirle que se me traben las F's, las F's, bueno, es una cosa graciosa, si a alguien le hace gracia y lo dice en los comentarios, pues oye, a lo mejor me planteo hacerlo así. ¡Aquí vamos! ¡Sí, tenemos esto! Cocatriz esta, va a enterarse, primero voy a usar un Libra, claro, al hacerlo en la torre me dirá tanto la Cocatriz, ¿verdad? El Mew de Río, que lo voy a capturar, aunque ya tenga un... Ah, bueno, me necesito el Prisma de Mew de Río, no el de Mew, vale, sí, bueno, lo tengo. Y Cocatriz, ataques físicos en la Cocatriz y ataque de fuego, voy a ver, desestabilización media, baja, media... Ya, me la voy a cargar antes de... ¿verdad que sí? Venga, me la cargo, cuando salgan por separado ya los capturaré, que será más fácil, cuando salgan por... cada uno por su lado. ¡Oh, bien! Y a ver si consigo que... Que el pequeñince de este, el, 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 joder, como se llama, el NAC, me tenga lo de acompañante, ahí hay una fisura lúgubre, hay cositas, hay cositas, a ver, por aquí. ¡Wow! ¿Cómo se supone que llegue a pasar a estos vines? ¿Qué es este símbolo? ¡Eso es uno de los símbolos de Inacro, los patentes de Sizzle! ¿Eso es el NAC? ¿Es la que se supone que es el NAC? ¿Es la que se supone que es el NAC? ¿Es la que se supone que es el NAC? ¿Es la que se supone que es el NAC? ¿Y si no tienes un NAC con la Sizzle, todavía? No se supone que es el NAC? No se supone que es el NAC? No se supone que es el NAC? Vale, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, trae! No, no me gusta. Cuerno. A ver si consigo tirarlo. Ahí está. Vale, este Mu ya lo tengo. Por lo tanto, muere. Y hemos... ¡No! ¡Mierda! Reducir la vitalidad y... La cocatriz... Físico. Vale. Vale. Eh... No sé qué ha hecho. Bueno, cocatriz. ¡Mierda! Me la he cargado. Reducir o restablecer ponía. Reducir, vale, sí. Ahí está. Capturar. Y capturada la garra. Perfecto. A lo mejor sí que tiene lo de prender fuego la garra, eh. A ver. Primero, eh... ¿Habilidades propias? Ah... No. No tiene prender fuego. Vale. Garra derecha. Esta garra derecha te puede poner derecho de un guantazo. Es todavía más peligroso cuando se junta con su compañera de fatigas, la garra izquierda. Aunque últimamente han discutido por algo y no van juntas de la mano. Ah, y se ha peleado. Con la izquierda. No cambiaré el nombre. Así está bien. Y creo que sí que me la voy a guardar aquí. Me voy a quitar... ...a Silphide. Ahora sí. Y me voy a poner la mano porque me la voy a poner como... ...como el de uno de los pequeñines... ...en las formaciones. Me voy a poner con ella misma. Por ejemplo. Aunque no utilice la forma esta, pero... ...la forma pequeña. Utilizo la de pezqueco. Siempre utilizo la de coloso. Pero... ...aún así. A ver. Voy a ir un momento allí para explicar una cosita. Y para ir porque como jugué... ...quise jugar fuera de cámara. Si pasaron cosas que me impidieron hacerlo. Por no... ...pasar... ...ay... ...el... ...el de río. El de río que es... ...usar ataque de fuego. Vale. El problema es que no muera, claro. Con el ataque de fuego. Entonces. Desacoplate. Habilidad. Coraza. Mismamente. A ver. El Naka. Habilidad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Voy a atacar al Mu normal. Primero cargo. Vale. Y... ...capturar. Ah, no puedo. No tengo el prisma del Mu. ¿Este? ¿Cómo? A ver, a ver. Pues nada. Muérete. No me deja capturarlo, así que... Si no me deja. O sea que lo tenía, ¿no? Tengo... ¡Bien! No lo tengo. A ver, a ver. Me voy a mirar los objetos un momento. Porque ahora me he quedado yo... ...un poquito para allá. A ver. Prismas. Tengo el de Mu de Río. ¿Por qué no me ha dejado? Uy, qué cosas. El de Cocatriz. ¿Qué me has dejado? No entiendo. No lo entiendo. Bueno. A ver. A ver. En la caja prismática. Eh... Quería decir esto. A ver. Eh... A este. Que es el Chocobito de nivel 7. Puedo transfigurarlo a negro. Gracias a haber capturado al negro. Entonces. ¿Con esto qué voy a hacer? Pues irme... A... Este. Y... A ver. Este lo puedo transfigurar. Que es el que tenía como negro. Lo he transfigurado como normal. Entonces. Puedo. Ya. Liberarlo. Si. Y ya está. Y me quedo solamente con este. Entonces. Si quiero que sea negro. Pues negro. Si quiero que sea normal. Pues normal. Y ya está. Eso lo primero. Y luego. Eh... El portal. Porque ocurre algo ahora en la colina. ¿Eh? Mis sentimientos dicen que me dicen que algún tipo de puerta ha aparecido en Ninewood Hill. ¿Qué es este? Es seguro que una puerta. Pero... Entonces. ¿Puedo ir a cualquier lugar? ¿Hola? Vamos a verlo. ¡Hey! Uh, ¿qué? ¿Dónde estamos ahora? ¿Visitores? ¿Qué sorprendente sorpresa? Um, ¿quién eres? Y ¿dónde estamos? Mi nombre es... ¿Huh? ¿Quién está ahí, en la parte de mi lengua? Usa o perderla, supongo. Oh, pero... Esta es mi habitación de té. Entonces, ¿quién eres? ¿Me juntas a mí para té? Uh, bueno... Puedes decir que nos pasamos... Pero yo soy Lon... Y esto es... Es Rain... Y mi hermano y yo son de Ninewood Hills. Lon y Rain de Ninewood Hills... ¡Oh, por supuesto! Tengo un sueño sobre esto. Vi a los dos de ustedes venir aquí. Hoy es el día. ¿Taramos? ¿Eh? Sí. Creo que puedo saber por qué has venido aquí. ¿Nos vamos a empezar? Uh... Perdón. ¿Vamos de nuevo? ¿Sabes lo que yo y Rain están haciendo aquí, aunque no tenemos la última idea? Uh-huh. Estas guardadoras buscando nuevas mirajes. Estas vengan a tocar las souls de tus amigos. El pasado, el presente y el futuro. Para entrar en sus brazos y luchar. Cuando los mirajes les enfrentan, y te necesitan mucho. Para desplazarlos hacia el suceso. ¿Correcto? Uh... No lo sé. ¡Wow, hombre! Eso fue muchas palabras. Hey Rain, ¿te seguís eso? Uh-uh... No. Estoy oficialmente perdida. Entonces... ¿Quién te tocarás? Si nos habían ido dando... ¿Qué ahora? Aquí está. Puedo comprar... Hey! ¿Qué son estas gemas de armagem? ¿Hm? ¿Tienes encontrado algunas gemas de armagem? No estamos exactamente seguros de lo que son cuatro. Pero... Hicimos un poco. Eso es bueno. Ellos tienen gran valor aquí. Puedes pensar de esas gemas como un tipo de token. ¿Token? Sí. Si. Para tocar otra alma, o para lidar con tiempo, primero, debes ofrecer la compensación. Así que los arma gemas. Token que puedes pagar en recompensa. Oh... Así que la más que encontramos, la más cosas que podemos hacer aquí. Sí. Pero... ¿Eso es un tipo de pregunta? Ok. Son tokens. Pero... ¿De dónde vienen? No te preocupes sobre todo pequeño. ¿Huh? El mundo tiene algunos secretos. Estás simplemente mejor de no saber. Ok. ¿Estás preocupada? ¿Qué ahora? ¿Quién es? Pues el de la luz. Pues el de la luz. Venga. Cuesta dos. Tengo cinco. Pensaba que tenía... El despertar del iluminado. El despertar del iluminado. Ya está. Y luego tenemos los viajes astrales. Y esas cosas. ¿Qué es esta cosa sobre invocar campeones? Con invocación, puedes llamar a los medios que has conocido por ayuda. Y luego, se lucharán junto a ti en el campo de la batalla. ¡Dude! ¿Qué? ¿En serio? En serio. No. 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 Tú puedes abrir. No. 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 Imaginaos que es como una barra. Correcto. Oh, no me voy a pensar. Oh, una cosa. Muchos campeones pueden ser encontrado en Grimoire, pero solo podrás llamar a tres de ellos en cualquier momento. Cuidado por la situación, y elegir los campeones a la tasca. Pero... ¿por qué? Tiene mucho que conectar los puntos para asegurarse de que puedan llegar a ti. Desafortunadamente, tres es lo más que puedo manejar. Pero si estás dispuesto a ofrecer tus souls como portales adicionales, entonces podría organizar algo. Yo... estoy bastante segura de que no hay manera de que eso pueda ser bueno, así que, pasaremos. Los emblemas. Entonces... Ah, claro, tengo también el Sephiroth por... Por haberlo comprado... Vale, pues ya puedo tener tres. El de Sephiroth... El Guerrero de la Luz... Y Valtier. Perfecto. Sephiroth por ser de Steam y Valtier por haberlo comprado en fecha de salida, me parece que era. Entonces... Bueno, y aquí me explican esto. No estoy en nada. Venga. Eh... Voy a ver... Viajes astrales. Vamos a hacer uno. Por ejemplo. Para... Para verlo. Protegiendo a la princesa. Venga. El Guerrero de la Luz protege las calles de Cornelia y defiende a sus buenas gentes. Pero no hace más que cumplir con su obligación. Hoy parece que la ronda empieza con más actividad de lo habitual. Pues divisa una silueta miseriosa en los muros del castillo. Vamos a hacerlo uno. Ya que queda poco rato, poco tiempo de capítulo, que al final se ha quedado todo en esto. Pues vamos a aprovecharlo y vamos a verlo esto, directamente. 1 Ya... No sé. Nunca creí que ser más que una legendia. Una historia de miante. En la estación de la la última idea. Que alguien se enloqueó... Para llorar los sueños de niños. Pero los guerreras de la lluvia son reales. Uno vive en mí. Fue un hombre. Es bochante. Y aún también... Esta parte de mí me ha resucitado antes. Debo ser más cansado que pensaba. ¡Muena más emocionado y luego pensaba! ¿Hm? No vas a encontrar. Después de todo, ella gusta gastar tiempo con sus sujetos. Estas equivocadas a buscar aquí. ¿Por qué no nos trajamos en la batalla? De este grupo, puedes tomar control de los destinos de tus amigos y re-directar el camino de sus vidas por luchar en su batalla más crucial. Entonces, es como... ¿Los ayudamos en secreto? Puedes pensarlo así. ¿Eso? ¡Hey! ¡Está listo! No se puede. Venga, ponlo en automático. Y venga. Ah... un momento. Tú no tienes debilidad a nada. Y tú... a agua y a normal. Pues no. A luz supongo que será que no. Ah, mierda. Y... ¿Los protectores? ¿Puedo? Puedo uno. Sephiroth. Y aumenta el ataque físico de los aliados. Y eso aumenta la defensa a la vez. Y ese inflige daño de agua. Mágico de agua. Vamos a ver Sephiroth. A ver qué tal. Y la Supernova. Y eso aumenta la defensa a la vez. No lo voy a pasar a cámara rápida esto. No lo voy a pasar. Wow, como mola. Ah, vale. No tengo curas. No tengo curas. No. Pensaba que sí. No importa. Toma una pot y land. ¡V triggers! ¡Dónde! ¡No tengo curas! ¡Dónde! ¡Venga! ¡Venga! Voy a cargarme al Duende solamente por... Por cargarme una. Ahí está. Voy a tomar otra poti. Venga. ¿Ya? No, todavía aguanta el capullo este. Venga, otro más. Uy, uy, uy. Ahí está. Ahora sí. Bueno, eso debería hacer. Buah, la mano. Venga. Una cola de Fénix. No, 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 no. Ahora Sara va a ser como Pichu o Zelda. Oh, sí. Estoy mucho más cansada de lo que pensaba. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ¿no? Nosotros tenemos que ayudar a un montón de personas. Y nosotros tenemos que mantener todos los Prismariums que encontramos. No hay nada más bajos en todo. Parece así. Pero, en una manera, hay una bajos bajos. No hay nada más bajos. ¿Es ella? Bueno, nuestros espacios han sido entusiasmados. Entonces, ahora que los dos de ustedes hemos llegado a este lugar, supongo que ella me gustaría compartir un poco de este poder de su tiempo en fantasía. No nos vamos a romper, lo prometo. Muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!